qué tal qué tal ya estamos en una mini clase de hecho no es tanto clase es un tutorial muy muy rápido porque algunas personas me escribieron con respecto al último vídeo que subí al último vídeo de acrobacias en la cual mostró de hecho es una lo que yo enseñe es una variación muy muy sencilla el día de hoy vamos a ver una continuación y una forma de cómo entrenar un movimiento nuevo no es nuevo realmente es una variación nueva me estoy quitando las calcetas para poder empezar nuestro entrenamiento va a ser un entrenamiento de fuerza primero que nada bienvenidos a todos muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta transmisión aquí me pueden dejar todos sus comentarios todo cualquier pregunta que ustedes tengan en estos momentos no puedo poner los subtítulos de del vídeo pero para el día de mañana este vídeo estaría subtitulado vamos a comenzar de una vez va a ser una clase muy rápida de 15 minutos 15 minutos de entrenamiento en el cual vamos a hacer ejercicios de fuerza para los brazos y vamos a trabajar un poco de movimiento utilizando la base del vídeo anterior si aún no lo han visto entren ahora mismo al canal y ahí dentro del canal el último vídeo que se subió acerca de una acrobacia ahí revisen lo aprendan primero ese movimiento y después de ahí vamos a comenzar les parece entonces voy a hacer un entrenamiento completamente en vivo 15 minutos en el cual vamos a trabajar todas las bases para desarrollar nuevos movimientos espero que este vídeo les sirva que les ayude esta pequeña clase recuerden que si alguien más desea si alguien desea entrenar conmigo todas las semanas completamente en vivo tenemos el acceso a la academia online entonces me pueden dejar sus comentarios y yo les ayudo para su registro en estas clases son todas las semanas de igual forma también está nuestra plataforma de patreon en la cual pues ahí nos pueden dar un apoyo para mantener estos proyectos y pues sin más por el momento vamos a comenzar déjenme ver si hay algún mensaje por aquí no me muestra chat en vivo saludos tronco o rt desde hidalgo saludos pueden dejar sus sus preguntas ok back flip no creo que él dice edson solís un back flip el día de hoy no creo vamos a intentar hacer algo un poco más sencillo y que se pueda practicar en casa fabricio de h a saludos hasta bolivia pero que se encuentren muy bien miren la playera que traigo el día de hoy con esta playera tenemos poder ah hoy tenemos el poder de los saiyajins entonces vamos a entrenar con muchas ganas el movimiento que vamos a vamos a aprender dos cosas uno un movimiento en específico que se conoce como audi hins o así es como yo lo conozco y otro que va a ser una secuencia entonces vamos a ver cómo podemos entrenar en casa y de hecho vamos a hacerlo con recursos que todos tenemos como una silla primero vamos a aprender el movimiento llamado audi hins y después cómo utilizarlo con la secuencia del vídeo anterior si ya están listos pues vamos a comenzar de una vez se puede ir acompañando y me van diciendo las dudas que tengan voy a cambiar un poco la música para no tener problemas con derechos de autor ok vamos a comenzar aquí está ya música despacio y comenzaremos trabajando un poco de movimientos con queda jins si alguien aún no sabe hacer el movimiento de queda jins para el día de mañana ya estará el aquí arriba va a aparecerles ya la etiqueta así es de que pues vamos a iniciar este entrenamiento lo vamos a realizar en dos niveles uno para los inicianes y uno para los más avanzados observa comenzaremos en esta postura que se llama queda j4 visto desde lateral sería aquí ok voy a hacerlo de esta forma para que se vea mejor ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a comenzar con un pequeño giro hacia un lado si yo voy hacia hacia el lado izquierdo voy a usar el brazo derecho y la pierna derecha va a levantarse observa brazo derecho giro y la pierna derecha se levanta ok una vez que en esta postura bajaré mi peso sobre el brazo derecho y cambia los pies aquí subo y regreso del otro lado es el mismo ejercicio brazo izquierdo va hacia el lado derecho y la pierna izquierda para arriba bajo mi peso sobre el brazo izquierdo cambio y subo regresamos si alguien es nuevo puede hacer nada más el cambio de los pies aquí brazo levanto pierna cambio y regreso giro levanto pierna cambio y regreso eso es para los iniciantes si llevas un poco más de tiempo vamos a hacerlo con la pierna y regreso y regreso apoyo brazo levanto pierna bajo y regreso ahora si eres avanzado vamos a trabajarlo un poco más difícil y eso vamos a hacerlo con una silla ok con una silla para los más avanzados sería de la siguiente forma la silla va a estar de mi lado derecho voy a subir la pierna en la silla ahora desde aquí voy a levantar la pierna izquierda y el brazo izquierdo va a proyectarse por arriba en este espacio cruzo bajo regreso y cambio de pie subo bajo regreso cambio esto es para los más avanzados dentro bajo regreso y atrás este ejercicio es para los avanzados ok vas a trabajar este ejercicio por lo menos diez veces de cada lado ahora vamos a cambiar vamos a hacer el movimiento con mucha atención el movimiento completo es el siguiente esto es lo que vamos a aprender eso es un movimiento muy fácil si lo hacemos correctamente si ya aprendiste este ejercicio ya casi lo logras ahora vamos a intentar hacerlo desde arriba pon mucha atención es exactamente de la misma forma como lo acabamos de hacer ahorita pon mucha atención voy a comenzar primero haciendo lo siguiente un pequeño movimiento de un salto observa proyecto los brazos si voy hacia el lado izquierdo la pierna derecha hace el salto fácil verdad del otro lado fácil ahora en lugar de saltar lo que vamos a hacer es bajar en la postura de queda observa 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 aquí y es el mismo movimiento que hicimos en la preparación bajo cambio de pie y salto hasta ahí bien giro y al otro lado lo mismo apoyo los brazos levanto la pierna bajo mi peso sobre el brazo en este caso es el brazo izquierdo aquí cambio los pies y salida un poco más fluido brazos levanto pierna cambio y giro una vez más brazos pierna arriba bajo y salida y salida lo tenemos hasta ahí todo bien comenten si se entiende comenten por favor si este movimiento se entiende si no puedo hacer un vídeo más específico sobre cómo realizar este movimiento si te fijas esa postura es la misma que hicimos en nuestro primer ejercicio de preparación observa hacíamos esto de aquí girábamos levantábamos bajábamos y eso era nuestro ejercicio esta misma postura postura de aquí de aquí y bajar esta misma postura que hacemos aquí es la misma es exactamente el mismo movimiento si ya lo entendiste ahora sí podremos avanzar e intentar crear nuestra secuencia voy a hacerlo en dos niveles uno básico que el básico lo voy a mostrar este es el nivel básico sé que algunas personas que nos ven no hablan español entonces intentaré hablar más despacio para que se entiendan mejor los movimientos en el último vídeo yo hice esta secuencia giramos y de aquí bajo y saltamos hasta ahí bien ahora vamos a hacerla de modo fácil sería así empiezo de pie doy un paso bajo mi peso sobre esa pierna giro y una vez que giro voy a quedar de frente en lugar de saltar eso ya no una vez que estoy aquí en lugar de saltar el brazo lo voy a apoyar al piso levanto la pierna y cambiamos aquí una vez que ya hice este movimiento simplemente voy a doblar la pierna que tengo abajo para salir girando del otro lado paso bajo mi peso giro levanto la pierna flexionada mientras apoyo el brazo bajo cambio salida ok un poco más rápido doy un paso bajo salto salto del otro lado paso giro la pierna en el piso cambio una vez más paso bajo apoyo las manos al piso cambio cambio y salida está fácil ok vamos a cambiar entonces ese salto observa paso aquí esto no está bien esto mano al piso y cambiar es correcto queda claro eso es para los iniciantes si tú eres más avanzado podemos comenzar agregar movimientos más complejos vamos a realizar lo mismo pero con un pequeño salto observa porque aquí si requiero que entiendas primero ciertos movimientos básicos en este caso sería el chapeo jikouru que ya lo tengas perfecto que es esto y que también tengas perfecto esto ya lo tengas muy dominado si aún no lo dominas para eso es ese entrenamiento practica varias veces este ejercicio levanto bajo levanto bajo levanto bajo levanto bajo levanto y bajo una vez que ya eres capaz de hacer este movimiento vamos con la última parte de este entrenamiento que es una secuencia un poco más difícil disculpen si hablo un poco rápido o un poco eufórico pero siempre digo tienes que darlo todo cuando entrenas y es un poco difícil a veces hablar y hacer los movimientos al mismo tiempo espero que se entienda y les pido una disculpa si en algún momento los confundo voy a dar un pequeño respiro para ver los comentarios rápidamente rápidamente dice voy a leer algunos aquí de igual forma si alguien gusta apoyarme ahí en su chat aparece un símbolo de dinero eso se llama super chat es una función que hace poco nos activó este youtube entonces si alguien desea apoyarnos con un super chat eso tiene un mínimo costo tú eliges con cuánto deseas apoyar y de esa forma tu mensaje se va a destacar sobre todos va a aparecer con un color diferente en un recuadro y se va a mantener en la pantalla de todos para que todos puedan leer tu mensaje y por supuesto yo lo pueda leer y pueda contestar tus preguntas dudas saludos lo que tú necesites así es que si alguien desea apoyarlo no lo he visto así es que apoyen quiero ver cómo es un super chat quién es el primero en que recibir sus saludos especiales solo den ahí y digan con qué cantidad desean apoyar al canal y con ese super chat créanme que podremos hacer algo genial de hecho se me acaba de ocurrir una nueva idea para poder trabajar con todos ustedes pero vamos a la última parte ahora sí vamos a intentar hacerlo un poco más avanzado con mucha atención voy a mostrar dos opciones una vamos a hacer el mismo paso voy a bajar y desde aquí voy a saltar chapeo y kong observa hasta ahí todo bien ahora cuando hacemos ese movimiento vamos a intentar cambiar los pies observa si voy al lado izquierdo normalmente caigo con la pierna izquierda mira izquierda ahora no vamos a intentar caer con la derecha entonces de aquí cuando salto voy a apoyar las dos manos para cambiar de pie ok entonces sería así paso bajo salto y cuando salto cambio de pie ok ese cambio de pie es muy importante ahora lo que vamos a hacer con ese cambio de pie inmediatamente es bajar mi peso en la postura de queda que sería que sería si voy hacia el lado izquierdo voy a saltar con la otra pierna voy a cambiar y cuando voy cambiando vamos a intentar bajar en queda y observa mucha energía paso bajo giro salto cambio pies y aquí bajo ok ahí bajamos ya tenemos la mitad del movimiento un poco más rápido giro bajo bajo salto y cambio aquí cuando ya lo entendí vamos a realizarlo con un salto un salto más fuerte para este salto si necesito que trabajes con la raíz touchdown es un poco más fuerte y vamos a intentar proyectar directamente a la queda de gins no hay una forma de hacerlo muy progresivo la progresión sería este movimiento que acabamos de hacer que es dar el paso bajar cambiar de pie y bajar cuando ya lo entendiste ahora vamos a intentar apoyarnos en la queda de gins y después cambiar los pies y el movimiento quedaría de la siguiente forma uuuh obsérvalo este ya sería nuestro movimiento final jinga cruzo giro y voy a caer en queda de gins observa en un solo tiempo ah estoy cansado ya viste el cambio de la queda de gins es en el aire una vez más aquí cambio tengo que cambiar el queda de gins antes de caer al momento de que hago el salto y apoyo el segundo brazo vamos a hacer el cambio este cambio lo puedes empezar a practicar con un pequeño macaco que sería así empieza de esta forma salta con los dos pies juntos hacia adelante ahora salta con los dos brazos apoyados al piso cuando los pies saltan apoya el segundo brazo cuando el segundo brazo se apoya bajas en queda de gins salto y cuando bajo este brazo observa bajo en postura de queda una vez más cuando cuando dominas este movimiento ya puedes agregarle lo que yo hice antes e incluso puedes hacer algo mucho más complicado quieres ver un ejemplo te voy a mostrar algo diferente este ejercicio no lo voy a enseñar todavía creo que es muy pronto para enseñarlo dentro del canal pero si quiero que lo veas observes las posibilidades tal vez ahorita no me salga muy bien porque el piso no es el mejor para hacer este ejercicio está muy resbaloso y el espacio es muy pequeño pero observa las cosas que podemos realizar solo observa cansado observa observa en lugar de hacer queda de gins le agregamos esto estoy sudando demasiado observa lo bien una vez nada más lo voy a hacer solo una ahí no salió muy bien porque el piso está resbaloso pero por lo menos te das una mínima idea de las cosas que podemos realizar si sabemos utilizar nuestros recursos el problema que yo he notado en la mayoría de de los suscriptores que me escriben cuando tienen dudas es que mmm bueno siempre aunque tienen demasiados recursos siempre utilizan los mismos siempre hacen las mismas cosas aunque aprendas nuevas habilidades no sales de tu zona de confort creo yo que ese es el mayor problema que tiene mucha gente yo también lo llegué a pasar el cual me sentía bien con un cierto número de movimientos pero este desgraciadamente nos quedamos en esa zona donde nos sentimos bien yo te invito a que realmente salgas de esa zona de confort a que realmente te esfuerces por intentar superarte recuerda que no compites contra nadie más que contigo mismo cada día cada entrenamiento cada clase tú intenta ser una mejor versión de ti mismo entonces yo los invito a que realmente entrenen en el modo difícil a que realmente se esfuercen en sus entrenamientos que hagan que valga la pena y sobre todo que los disfrutes si tú no disfrutas tu entrenamiento si tú no disfrutas lo que haces entonces algo está mal ok porque yo siempre pregunto a mis alumnos cuando van iniciando cuál es para ti el principal requisito que debe cumplir una persona cuando inicia en alguna actividad como son las artes marciales y mucha gente me dice tener fuerza tener flexibilidad ser alguien muy talentoso alguien que no tenga miedo y esas son cualidades sí pero para mí lo más importante es que disfrutes lo que haces si no lo disfrutas y no es algo que te llene entonces realmente realmente no no estás haciendo las cosas correctamente entonces disfruten sus entrenamientos véanlo como un reto personal intenten salir de su zona de confort y van a ver que todas las cosas van a cambiar pero no va a cambiar nada si no cambias primero aquí yo espero que realmente este pequeño entrenamiento este pequeño tutorial en vivo les haya gustado que lo disfruten mucho y ya estamos a nada estamos a dos días yo creo de de cruzar llegar a los 40 mil suscriptores ahorita estamos en 39 mil 600 así es que yo espero que en pasado mañana ya estemos arriba de los 40 mil y pues nada más tengo dos propuestas para todos ustedes pongan mucha atención así es que no se vayan aún porque esta parte es muy importante primera propuesta esto es con respecto a una nueva sección dentro dentro del canal dentro del canal la sección es que quiero involucrar más o quiero tener más interacción entre ustedes y yo quiero que tengamos un mayor contacto y para eso una de las secciones que yo quiero iniciar es corregir movimientos o darme mi opinión de los movimientos de mis suscriptores si ustedes están de acuerdo cómo funcionaría es muy simple a través de instagram que mi instagram lo van a encontrar en la caja de las descripciones ahí viene mi instagram ahí síganme por favor entren ahí mismo los voy a mandar a mi instagram le dan seguir ahí me pueden mandar mensajes dudas etcétera pero el objetivo de esta nueva sección es que ustedes me puedan mandar a mí sus movimientos que me platiquen un poco acerca de los problemas que tienen o de las cosas que quieren pretenden lograr o que cuál es su objetivo con capoeira o con esos movimientos etcétera puede ser acrobacia puede ser una secuencia puede ser lo que ustedes quieran me van a mandar a mí esos esos videos pueden ser videos muy cortitos donde ustedes hagan alguna secuencia o algún movimiento y lo que yo voy a hacer es aparte de dar mi opinión voy a hacer un video de ayuda para ustedes todo eso lo vamos a juntar en un solo video yo creo que vamos a hacer dos o tres análisis por cada video y yo les voy a dar algunos consejos ustedes van a aparecer obviamente en el canal porque esto va a ser un video que yo voy a subir ya editado en el cual les voy a dar consejos les voy a decir cómo van cómo va su progreso qué necesitan mejorar qué cosas están faltando etcétera etcétera entonces si les gustaría participar me gustaría por favor que me mandaran un mensaje por medio de instagram ahí está el link en la descripción mándenme ahí sus videos mándenme sus dudas y en base a eso yo voy a responderles pero a través de un video entonces qué les parece esta primer propuesta espero que les agrade y la segunda propuesta que quiero hacer es invitarlos en primera en primer lugar a formar parte de nuestra academia online de nuestro club de miembros oficiales y ya que en esto en esta academia realmente estamos teniendo un buen progreso porque tenemos clases en vivo así como lo acaban de ver ahorita pero obviamente de mayor duración son clases de una hora donde vemos todo un sistema de entrenamiento desde calentamiento entrenamiento entrenamiento funcional hasta un estiramiento todas las semanas eso será la primera invitación pero además de eso pretendo hacer transmisiones en vivo por si alguien gusta que haga si les gustó este entrenamiento que quieren que hagamos algún entrenamiento en vivo también pues programenlo vamos a programar uno por tal vez por mes no lo sé muy bien pero este pues si me gustaría saber su opinión me gustaría saber si están dispuestos a participar o que les guste esta dinámica si es así podemos hacerlo serían entrenamientos mucho más cortos ya si alguien quisiera un entrenamiento más extenso está la academia o al igual podremos hacer un entrenamiento más extenso por mes abierto al público pero con una tal vez una mínima cuota de acceso que sería a través de un super chat porque porque realmente pues yo les digo esto es mi trabajo es a lo que me dedico no youtube porque youtube desgraciadamente no es una buena fuente de ingresos todavía yo tengo a mi hijo y pues obviamente mi hijo no come likes no come nada de eso mi hijo tiene que estar pues obviamente aunque preocuparme por él por mi familia y mi trabajo es 100% capoeira dar clases enfocarme a todo este tipo de cosas y si alguien desea apoyarlo ya saben que lo puede hacer a través de patrio lo puede hacer a través de la academia que para mí sería un honor poder tenerlos como mis alumnos y entrenar directamente conmigo eso para mí sería muy bueno y bueno eso ya es decisión personal los contenidos públicos y gratuitos van a continuar de por vida o mientras ustedes me lo permitan solo les pido por favor que me apoyen muchísimo si alguien no tiene activa la campanita de notificaciones lo haga ahora qué forma tienes tú de apoyarme si no es económicamente es muy sencillo observa los vídeos si hay un vídeo y te sale algún anuncio deja que el anuncio que el anuncio corra no lo saltes porque de esa forma yo tengo algunos centavos por parte de youtube ya que eso es lo que a nosotros nos ayuda para poder crear contenido estoy pensando en comprar una nueva cámara en comprar algunas cosas nuevas para mejorar la calidad de los vídeos para ofrecerles a ustedes algo de calidad y pero para eso no lo puedo hacer yo solo es un trabajo que en el cual si requiero de todos ustedes si un día tienes tiempo estás en tu casa tienes internet tienes wifi y no estás haciendo nada pon a ver a reproducir mis vídeos aunque no los veas aunque ya lo hayas visto a mí me sirve muchísimo el que me apoyes con las reproducciones ya que youtube realmente con las aportaciones que a veces a nosotros nos da es en base a los anuncios que aparecen entonces si ves mis vídeos y te aparece un anuncio te pido por favor que no lo saltes déjalo que corra porque de esa forma este es como nosotros podemos generar un pequeño ingreso que de una u otra forma nos ayuda aunque sea poco nos ayuda en verdad y pues ya saben que mi contenido lo hago de todo corazón y el dinero pues obviamente no es mi objetivo no es hacerme rico creo que es algo muy difícil pero pues obviamente tengo que ver por mi familia y por eso les hablo sinceramente no intento engañar a nadie si desean apoyarme de esa forma lo pueden hacer yo les agradecería muchísimo y pues ya estamos casi a punto de terminar esta transmisión en vivo no sé si alguien tenga alguna pregunta alguna duda algo que necesitan que les pareció el entrenamiento cuéntenme rápidamente voy a leer aquí algunos comentarios rápidamente que son demasiados a ver vamos a ver saludos rápidamente Felipe Arteaga Aymen Gua Guediri Ramón Ramona Esther Mendoza saludos hasta Argentina Parkour GoPro Rojas saludos también Kenekisaus YouTube saludos hasta Veracruz Julio Mérida dice que onda saludos Nate River hola hola que tal Ángel Gutiérrez saludos ya otra vez Parkour Francisco Hernández saludos desde Chile dice saludos hasta Chile Mamis en Apuros ese canal está genial vayan a verlo también las mamás Brrrr Brasil Mauricio Neosinho más saludos José Siuba saludos hasta Brasil Javi Quispe hola Octavio Diego Vega desde Puebla saludos hasta Puebla Edson Solís hola Octavio Díaz Vega hola Fabricio DHA saludos Noe 585 eres nuevo bienvenido espero que te sientas muy a gusto ayúdenos a compartir los videos por favor Rafi Puak hola de que trata esto pues ya vas a ver es Capoea un arte marcial de origen brasileño y pues aquí puedes aprender muchas cosas entrenamientos funcionales acrobacias movimientos etcétera o incluso empezar desde cero Ciruzarel González saludos 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 Tronco ORT desde Hidalgo saludos hasta Hidalgo Derek Rodríguez buen video estoy aprendiendo mucho de usted muchísimas gracias por sus comentarios Edson Solís lo del backflip no y todavía no ya falta poco para hacer un backflip yo creo en el canal Noe 585 saludos Fabricio DHA saludos hasta Bolivia Rafi Puak ya dije ver el video saludos Noe ya lo dije Fabricio quien más me falta Rafi Puak hasta Guatemala saludos Leonardo saludos hasta Perú quien más me falta Ramona Ester Mendoza que se entiende muy bien saludos Francisco Hernández otra vez Ingrid Marvin Talavera saludos saludos hasta Quetzaltenango Guatemala o muy bien ojalá algún día vaya para allá José Silva Noe ok saludos Marcelo Machingashi hasta Perú ok saludos a todos creo que yo me voy casi despidiendo Juan Carlos Plaza Elvira saludos hasta Toledo España a Julio Humberto Fajardo Quintero saludos a Fernan Flosecán saludos a México Alejandro Domínguez saludos también a México Juan Carlos Plaza Elvira saludos Julio Humberto Fajardo Quintero el helicóptero a mí también es uno de mis movimientos favoritos Juan Carlos Plaza Elvira ya Víctor Manuel Castillo saludos Aarón M. Farnham este un fuerte abrazo Gafián fuerte abrazo que estés muy bien Víctor Manuel Castillo Rodríguez saludos Edson Solís backflip pronto ok que más me falta Carlos González Dragón Celestial cual es el movimiento Benzau Benzau es una patada frontal de empuje ok a Jorge Gabriel Marciano a Brasil supongo yo que sí saludos Juan Carlos Plaza Elvira Ramón Ester Ramón Ester muy bien Juan Carlos Plaza Elvira Jat Fertiti no entiendo mañana con subtítulos Aurelien Benzi saludos tronco ORT uff voy rapidísimo Manny Olivera no puedo acelerar a todos ya es muy rápido esto mis compañeros ya no voy a poder leer todos si alguien Juan Carlos Plaza nos veremos en alguna roda yo espero que sí son muchos los comentarios y bueno yo me despido que se encuentren muy muy bien saludos a Don Lindbergh que nos ve desde Macuspana Tabasco siempre saludos ahí de parte de parte mía de parte de Leo y de parte de Brenda O'Fariña ok yo me despido que estén muy bien sigan entrenando echenle muchas ganas y recuerden diviértanse disfruten sus entrenamientos sea el arte marcial o sea la disciplina que ustedes practiquen no importa lo importante aquí es divertirnos disfrutar y pues nada más eso Joshua Lara salve desde Presa USA saludos hasta allá si alguien desea participar ya sabe déjenos un super chat sería muy bueno para mí recibir un super chat ya que sería una ayuda directa muy importante o también este manden ahí síganme en mi instagram explaining guión bajo capoeira link está en la descripción yo me despido nos vemos muy pronto disfruten muy bien mucho este este día y pues prepararnos para el fin de semana seguir entrenando ok próximamente más entrenamientos en casa el sábado nuevo video oh muy bien un super chat por primera vez estoy viendo un super chat cristian jordan llanto y zulca super bien mira nunca había visto un super chat no sé qué exactamente es un pene pero muchísimas gracias eso que acaban de ver ahorita todos es un super chat si alguien desea apoyar con uno más sería yo muy feliz miren está muy muy padre es la primera vez me emocioné demasiado en verdad estoy muy muy emocionado porque no había recibido super chat muchísimas gracias cristian jordan por apoyarnos este tipo de ayudas en verdad a mí me motivan demasiado a continuar créanme que aunque sea un centavo o algo así es es bonito porque sabes que la gente valora valora tu trabajo y que realmente es algo que pues yo hago de todo corazón así es que saludos muy especiales a cristian jordan por apoyarnos con este super chat estoy muy feliz muy agradecido amigo muchas gracias a todos si alguien desea apoyar otro sería para mí super genial esto me en verdad estoy muy emocionado es más te quiero dar otra clase vamos quieren que sigamos con el entrenamiento media hora más pero de super chat si no como jajaja gracias en verdad gracias a todos estén muy 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 bien ya no tenemos nada más pendiente pues creo que me voy a despedir muchísimas 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 gracias disfruten su día y nos vemos muy 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 pronto espero que me dejen sus comentarios por favor y nos vemos muy 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 pronto chao adiós 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 y gracias cristian nos vemos muy pronto adiós